Enfoque en la voz de los que son noticia. Tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe y lo estamos haciendo. Tanto estadounidenses como de Canadá, son pocas. Porque el lema de Pemex es el rescate a la soberanía y estamos haciendo exactamente lo contrario. Nos metimos en una jurisdicción que desconocemos, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Vamos a tener que aprender las reglas del juego de Estados Unidos. ¿Y quién sabe cuántos contratos internacionales no tienen la refinería? De veras que nos metimos en mis aviones de varas porque las reglas del juego de allá no las conocemos. Es un lugar que vamos a hacer con la producción de las cosas que no son gasolina. Pues hay que encontrar el mercado. Si hacemos con Gear Park lo que hemos hecho con nuestras refinerías aquí, va a ser ruinoso. El impacto es grave o es bastante fuerte. Esto de los autos chocolate tiene décadas y esto es ya la formalización por parte del gobierno federal. Pues de que es admisible el traerte tu coche. Vamos a llamarle el contrabando, pues, de ciertas unidades que se te va a legalizar, que no hay problema. Bueno, con todo el daño que esto implica a la industria nacional. Favorece a ciertas familias, por supuesto que sí. Pero bueno, nadie puede llamarse engaño de que esto va a incentivar más contrabando. Porque ya que abres la puerta legalmente, realmente esto no se va a frenar. La iglesia, con la ayuda de Dios, está llevando a cabo con firme decisión el compromiso de hacer justicia a las víctimas de abusos por parte de sus miembros, aplicando con particular atención y rigor la legislación canónica prevista. Enfoque en noticias. Claridad en información. No, 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 no Gracias.